Bendito nuestro Dios, queríamos pues comenzar con un corito y entrar en la palabra y entonces cantar otro corito y entrar en otra de las palabras para que los hermanos vayan adorando a Dios y entrevelar a los hermanos que expliquen su palabra. Pero puede tomar asiento mis queridos hermanos. Gloria a Dios a la iglesia. Bendito nuestro Dios, quería comenzar en esta preciosa noche con una introducción para llegar al día y las palabras, las primeras tres palabras que tenemos en este día, número uno, número dos y número tres. Aleluya, pero quiero verdad comenzar con una introducción en esta preciosa tarde que fueron las últimas horas de nuestro Señor Jesucristo mientras estaba con sus discípulos y lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo para ese tiempo. Amén, bendito nuestro Dios, aleluya. Comenzamos con el día de jueves, en la tarde, aleluya. Nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos, aleluya, preparan y empiezan a prepararse, aleluya, para la última cena del Señor. Bendito nuestro Dios, aleluya. Ese se encuentra en Lucas capítulo 22, versículo 7 al 18. Vemos, aleluya, que había una preparación para la Pascua. Bendito nuestro Dios, aleluya. No solamente la introducción de la cena del Señor, también en ese tiempo nuestro Señor Jesucristo hizo un acto de humildad. cuando Él vino y lavó los pies de sus discípulos. ¿Ustedes se recuerdan de la historia? Aleluya, que en esa misma cena, aleluya, se declara aquel que iba a traicionar a nuestro Señor Jesucristo. En ese mismo tiempo, en ese mismo jueves, Judas se separa de la cena. Y Jesús habla de la traición de Judas y la negación del apóstol Pedro. En ese tiempo también, nuestro Señor Jesucristo dice su último discurso. Eso fue el jueves por la tarde. Amén, bendito nuestro Dios, aleluya. Aleluya. El jueves de la noche, o la noche, en la noche, Jesús y los discípulos andan hasta el jardín de Hezemaní. Jesús oraba en el Hezemaní, en el jardín. Aunque usted sabe, nosotros sabemos que hemos estudiado, aleluya, que la Escritura habla. Bendito nuestro Dios, que varias veces Él vino donde sus discípulos y le dijo, simplemente, no pudieras orar conmigo una hora. Bendito nuestro Dios, aleluya. Pero no obstante, eran más pesaderas, aleluya, que Él tenía sobre su vida, aleluya. Dando, indicando y dándonos a entender que Él llevó todas nuestras cargas a la cruz de Calvario. Por eso nosotros podemos con confianza, con certeza decir, aleluya. Que no hay nada, hay ninguna situación que nosotros no hemos pasado, que Cristo no lo llevó a la cruz de Calvario. Rechazo, lo llevó a la cruz de Calvario. Depresión, lo llevó a la cruz de Calvario. Enfermedad, lo llevó a la cruz de Calvario. Todas estas cosas, Él las llevó a la cruz de Calvario, aleluya. Bendito nuestro dolor, Él lo llevó a la cruz de Calvario. Pena, Él lo llevó a la cruz de Calvario. Aleluya, soledad, Él la llevó a la cruz de Calvario. Bendito nuestro Dios, aleluya. Aleluya. Judas termina la traición, aleluya. Vemos en la tarde de jueves, cuando le dio el beso de la traición. Bendito nuestro Dios, aleluya. Aleluya. Es importante entender, hermanos, aleluya. Aleluya, que a veces, bendito nuestro Dios, los besos, aleluya, son de Dios. Bendito nuestro Dios, pero a veces son de traición. ¿Por qué llevó Cristo a la cruz de Calvario? La traición también la llevó la cruz de Calvario. Oh, gloria a Dios, aleluya. Bendito nuestro Dios, aleluya. Bendito nuestro Dios, aleluya. Cristo es arrestado el jueves en la tarde. Y todos los discípulos lo abandonaron. Bendito nuestro Dios. Bendito nuestro Dios, aleluya. You know, I wrote it in English, in Spanish, so that just in case somebody, that way it's easy for me to do it. Bendito nuestro Dios, aleluya. Aleluya. El viernes, aleluya, después de las doce de la noche, o temprano es el viernes, bendito nuestro Dios, aleluya. La primera parte, y comienza la primera parte del juicio de Jesús, donde Jesús estaba afrentado, su afrinte de Anás, cual era el suegro o el sumo sacerdote, el suegro de Caifás, el sumo sacerdote de ese año. Bendito nuestro Dios, bendito nuestro Dios, bendito nuestro Dios, pero que sucede también ese viernes por la mañana, Pedro lo niega, niega a Cristo por la primera vez. Más tardecido, en la viernes por la mañana, bendito nuestro Dios, viene la segunda parte del juicio de Jesús, está frente de Caifás y el Ceredrín, bendito nuestro Dios, aleluya. Los supuestamente, los doctores de la ley, bendito nuestro Dios, aleluya. Parece que se le olvidaron que muchos años antes, bendito nuestro Dios, aleluya, muchos años antes, aleluya. ¿Qué sucedió, aleluya? El mismo Cristo estuvo, aleluya, a los doce años, entre el Ceredrín y hablando de él, y ellos se quedaban espantados, pero hoy, treinta y tres años, aleluya, lo estaban juiciando a nuestro Señor Jesucristo. ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Aleluya! ¡Elaiz! ¡Vamos a la puerta! Bendito nuestro Dios. Bendito nuestro Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Mi alma te alaba, te glorifica! ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Aleluya! ¡Esa fue la segunda parte del juicio! Se enfrenta Caifás y el Ceredrín. Se me supongo, aleluya, bendito nuestro Dios, que Anás se habló con Caifás. Y como él era el sumo sacerdote de ese año, ¿será que, aleluya, Anás se estaba retirado? Bendito nuestro Dios, aleluya. Porque era el suegro, aleluya. Bendito nuestro Dios, aleluya. ¿Pero qué sucede? ¡Aleluya! Ellos vienen y usted se recuerda, si usted estudia la Escritura, es cuando Caifás se rompe, aleluya. Se arranca, aleluya, la ropa. Bendito nuestro Dios, aleluya. Diciendo, aleluya, una blasfemia, que Cristo estaba blasfemando a nuestro Dios. El viernes, aleluya, más tardecito, todas las mañanas, bendito nuestro Dios, es la tercera parte del juicio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es formalmente condenado por el senadrín y llevado a Pilato, que era el gobernador de Judea. Pero en ese mismo tiempo, Pedro no niega la segunda vez. Bendito nuestro Dios, bendito nuestro Dios, bendito nuestro Dios, aleluya. O perdón, dos veces más, todos juntos, bendito nuestro Dios, aleluya. Sale el sol el viernes por la mañana. Estoy hablando de las doce antes de que el sol salga el viernes por la mañana. Bendito nuestro Dios, aleluya. Usted sabe, hermanos, aleluya, que las reglas judías, bendito nuestro Dios, que el sábado no se hacía nada. Si el sábado no se hacía nada, bendito nuestro Dios, porque era, aleluya, el día de reposo. Y por cuanto era el día de reposo, bendito nuestro Dios, todos se tenían que hacer el jueves y el viernes, bendito nuestro Dios, aleluya, para enterrarlo antes que subiera el sol, perdón. Antes del medianoche, para que el día, aleluya, estuviera ya todo en reposo. Bendito nuestro Dios, mi alma te alaba y te glorifica. ¿Qué sucede? Sube el sol el viernes por la mañana. Aleluya, comienza, bendito nuestro, el primer parte del juicio romano. Porque lo mandaron, ¿a dónde? A Pilato, el gobernador, aleluya, romano, para ese tiempo en Judea. Él se encuentra en Juan 18, 28, 38. Bendito nuestro Dios, aleluya. Jesús llegó a frente de Pilato, bendito nuestro Dios, aleluya. Aleluya. Segunda parte de ese mismo, aleluya, ese mismo bendito nuestro Dios, tiempo, aleluya. El romano, aleluya. El juicio, bendito nuestro Dios, ¿qué sucede? Aleluya. Pilato viene y dice, aleluya, espérate un momentito, aleluya. Herodes, bendito nuestro Dios, aleluya. Es más grande que yo, aleluya. Es más poderoso, tiene más rango porque era rey, bendito nuestro Dios de Judea. Bendito nuestro Dios, si se lo manda, bendito nuestro Dios a Judea. Yo quería leer esto, hermanos. Segunda parte del juicio de Pilato, le manda a Herodes, cuál era el rey de Judea. Se encuentra en Lucas 23, 6 a 12. Dice así, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes. O sea que Jesús era de esa parte, deja mandarlo a donde pertenece. Que en aquellos días también estaba en Jerusalén, Herodes, viendo a Jesús, se alegró, se alegró mucho al ver a Jesús. Me parece que le habían llegado a sus oídos de los milagros y los prodigios que Jesús le estaba haciendo en ese tiempo. Y le llegó a los oídos a Herodes, bendito nuestro Dios, y se alegró. Ahora yo te había escuchado de ti, pero ahora mis ojos te ven. Bendito nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y estaba viendo y verle hacía algo, un señal. O sea que, a un milagro. Aleluya. Y le hacía muchas preguntas, pero nada le respondió Jesús. Escucha bien. Si usted estudia lo que sucedió con Pilato y Jesús. Jesús y Pilato empiezan, aleluya, en el hogar. ¿Verdad que sí? Pilato le hace las preguntas y Jesús, aleluya, le contesta. Tú lo has dicho. Pero cuando llega a donde Herodes, él no abre su boca. Eso es en su sentido. Bendito nuestro Dios. Mi alma te alaba de glorificar. Oh, gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas, acusándole con gran, en la inmensia. Entonces, Herodes con sus soldados lo mereprociaron y le escaneciaron, hermano. Aleluya. Visitándole de una, vistiéndole de una ropa espléndida. Y volvió a enviarle a Pilato. Escucha bien esto. Esto es lo que quiero llegar. Y se hicieron amigos, Pilato y Herodes aquel día. ¿Por qué antes estaban animestados entre sí? Ver, a veces hay milagros, hay prodigios, que la misma gente que está recibiendo el milagro no lo pueden ver. Así es, aleluya. Amén. Amén. Mi Pilato, mi Herodes, vieron el milagro. Aleluya. Y aunque usted no lo quiera entender, espiritualmente, espiritualmente, Cristo estaba representando, aleluya, un puente entre Dios y la humanidad. Amén. Gloria a Dios. Cristo pudo tocar estas dos personas, Pilato y Herodes. Pudo platicar con ellos. Y por cuando Cristo estaba entre ellos, aleluya, el mediador, el que iba a redimir la humanidad, aleluya. Pilato y Herodes se hicieron amigos. Gloria a Dios, aleluya. So, even in the trial time, hasta en el mismo juicio, Cristo estaba haciendo su obra. ¿Cuánto la van a Dios? El sol se levanta temprano de la mañana, el viernes, y llega la tercera parte del juicio romano. Pilato comenzó a castigar a Cristo y sentenció a Cristo a la muerte. Viernes por la mañana, o sea que el mismo viernes, Judas se asesina. Bendito es nuestro Dios, aleluya. Se encuentra en Mateo 27, 3 a 10. El viernes, a las 8 de 8 a 8 y media de la mañana, Jesús es llevado a la crucifixión. Nuestra pastora con nosotros en esta preciosa, preciosa.